Quimsa Charani es un vocablo de origen aymara que quiere decir chicote o látigo de tres patas, en alusión a las tres tiras de cuero que lo caracterizan. El nombre deriva de la aymara quimsa, que significa tres. Los tres lazos del quimsa charani supuestamente representan las tres principales normas de conducta de la cultura aymara. Amazúa, no seas ladrón. Amakeya, no seas flojo. Y Amayulla, no seas mentiroso. Esto está hecho cuero de vaca y de llama, y eso mayormente las mamás de antes compraban para corregir a los hijos, pero mayormente es tradición de que el quimsa charani siempre protege de los malos, y para bebés compra o para protección de la casa, eso son tradiciones de antes. Y justamente esto, mayormente llevan para decir, hacen su tarea o no, les pasa, pero no, no, no es para, como otros dicen, que es simplemente para castigarle, sonarle, eso no. Es para una creencia que tienen de antes que proteger la casa, tanto asusta a los hijos, ¿no?, para que no sean agredidos tampoco. Hay creencias que hay que castigar la mercadería, que sale, y eso es eso, mayormente compran los comerciantes. Antiguamente era el terror de los niños, porque los padres tenían siempre a mano este pequeño láteo de tres puntas, con el que les daban algunos azotes por las faltas cometidas. Hace tiempo mi abuela utilizaba. En mi casa cuando era chiquita mi mamá nos golpeaba con eso. Antes, mi mamá, pues con eso no sonaba, por eso conocemos. Cada vez había, cada vez que hacías de negar, la mamá te sonaba, a la papá. ¿Y en su casa? Ahora no, duele. Eso es para, así, sujetar a los niños, pero a veces los niños no se hacen caso, ¿no?, entonces si con eso no hay que sujetarlo ya. ¿Y eso usaban sus papás? Sí, a mí me daban, igual me daban a mí. Sí, a mí también, ahora igual tengo que dar a mis hijos también, a mis nietos igual. ¿Y tú, tienes un Kim Sacherani?